el contenido hoy señores por cacuno 24.5 el zafiro el nombre real del carlos manuel el zafiro un gran merenguero artista de una leyenda de la música un gran merenguero un gran músico hizo unos comentarios que luego él aclaró que no fue así de que llamó el dembow basura en una entrevista con el periódico el día fausto polanco nuestro amigo fausto polanco hombre que trabaja mucho por el merengue pero está serio entonces dijo el zafiro según la entrevista el dembow una basura pero se están ganando muchos cuartos o muchachos ok entonces nosotros hicimos un comentario en donde defendimos el género del dembow dije de manera responsable que el zafiro el dinero que ganó en la música en su mayoría porque él lo ha dicho reiteradas entrevistas y eso de que él lo malgastó en vicios de droga latimosamente yo no dije año ni día ni hora nada de eso pero si vi entrevistas y trabajo en donde el zafiro en un momento se vio hasta pidiendo en la calle señores para poder suplir esos vicios a lo mejor dije dos o tres palabras y está fuerte este fue un chila guau así bueno no fue muy delicado pero eso no quita de que en verdad él se huelió su dinero ok entonces resulta lo está arreglando de que el mal asesorado se dejó utilizar di que un entrevistico una vaina di que un vaina pregunta que te que lo otro debió de hacer eso a un medio importante a verla Sandy más profesional debería debió y él me respondió ah él le respondió mostrando una foto de una ficha de una situación que tuve hace unos años dos mil diez en donde yo fui que sometí un avias data para que esa ficha que por una información errónea se me hizo y se publicó violando mis derechos constitucionales sea removida del sistema de internet no se removió nunca porque lo que entró a google ya usted sabe tengo que ir a Estados Unidos a pelear a eso que no lo hago cualquier día bueno ya tú sabes no lo hago porque es parte de de mi historia de supervivencia no por la vida entonces los mal asesoraron que tuve prófugo donde todo el mundo sabe tengo más de diez años trabajando esto de la música todo el mundo sabe mi lugar de residencia tanto cuando viví en Capotillo en Las Praderas o en Naco he salido por ese aeropuerto internacional de las Américas con la frente en alto cada vez que me toca viajar a representar el país y hacer negocios en torno a la música siempre mucha gente sabe mis proyectos sociales que no vivo vociferando y hablando la vaina fue que quiso degradarme con esa situación Sandy una situación que a cualquier joven que ha vivido en un barrio le ha pasado de que ha sido apresado de una manera claro hasta injustamente injusta y fichado de una manera injusta eso le ha pasado a un millón de gente y aún pasa todavía en los barrios que si ustedes buscan en las noticias ya no presentan personas fichadas en los medios de comunicación ¿quién logró eso? Santiago Matías García con ese avias data de que si tú eres una persona que no has sido acusada formalmente por el ministerio público a ti no te pueden sacar fichado ni esposado en los medios porque te pintan como culpable yo gané ese caso que sometí yo fui yo que quise hacer el juicio porque cuando fui apresado en el 2010 me soltaron por falta de de prueba y duré 48 horas preso he tenido lo que dice la ley a las 48 horas me soltaron o sea nunca me procesaron me procesaron y me acusaron pero la ficha se quedó señores en el jodido sistema entonces yo vine cuando el batallón ganó cuando el batallón me lo nominaron en Primo Juventud a Grupo Urbano del Año yo quiero ir para Miami voy a tratar ahora ya de resolver mi problema con la ficha y me puse para eso busqué un abogado bueno constitucional y ganamos el caso duré otro tiempo en un proceso y gracias a Dios y a la a la justicia y también a la ecuanimidad del consulado norteamericano aquí en República Dominicana vieron que el caso fue un error que se me violaron mi derecho constitucional y me di en mi visa ya bien se resolvió y he viajado gracias a Dios tranquilo para Europa tranquilo y me imagino que una gente que ha tenido un problema de que que se le acabó el mundo con la justicia no lo dejan salir de aquí me imagino bueno ni tiene crédito en bancos nada eso no existe te oleo entonces ya que el zafiro me vendió como que yo era vaina quien digame un nombre ahí eh un nombre ahí es Carl Face que lo diga el zafiro ahora el Carl Face que este y que lo otro que yo no podía hablar de él porque yo era un delincuentazo ajá yo le yo reto al zafiro y lo invito que a que nos hagamos un doping ahí mamá como tú y él sí bueno busquemos está poniendo caliente un programa de televisión una vaina como él quiera en vivo y nos hagamos un doping en vivo un medio masivo sí nos hagamos un doping un doping de alcohol y de droga bueno el día a la hora que él quiera cuando él quiera eso sí a mí hay que ponerme el laboratorio donde se va a hacer los resultados una cabina transparente que se vea va y me cambian los miaos no va y me cambian la saliva y la vaina de que en el transcurso de que en la movedera me meten unos miaos de otra gente y no sin alteraciones tengo un amigo que salió preñado en una sí en una verdad un amigo policía a mí una vez salió preñado prueba dos pero todo el mundo hay de de vaina de que de orina preñado salió embarazado que todo sea claro y visible por supuesto y yo lo reto a Carlos el Manuel el Zafiro que me da doblemente lástima que una figura así lástima tan tan grande de nuestro merengue termine en esas condiciones de que en paginitas de internet respondiendo de que cinco preguntitas y vainitas dejándose llevar de gente dejándose mal asesorar porque él debió de buscar otra vía como más profesional no de la Sandy para él hacer la réplica de la entrevista que hizo al día y de mi exponencia y de yo buscar también un medio de verdad un medio de comunicación real sea prensa o sea televisivo por ejemplo uno lente puesto a las ocho de la noche ¿eh? uno lente ahí una moquebaño parecía el Zafiro motorita ahí le molestaba el bombillo donde él estaba uno lente uno decentico Zafiro una camisita una vaina que te vea bien ese es su flow uno lente a las ocho de la noche llega bajo techo esa es su forma en verano en Nueva York no tiene también la vista mala quizá con un TV el flash del teléfono hacía daño con un TV Zafiro Carlos ¿qué llama él? Carlos Manuel Zafiro Carlos Manuel ¿él no llegue a cantar el motor? no ah que bueno porque a mí me gusta ese merengue lo iba a borrar ya de la memoria el carro el motor no se va a quedar el motor en la memoria lo iba a borrar que ya te invito a que nos hagamos un doping tanto de alcohol y de droga donde tú quieras a la hora que tú quieras y cuando tú quieras cualquier época del año puede ser diciembre 24 de diciembre vamos a hacerlo vamos a hacerlo el día de nochebuena normal el que elige el día y la hora normal que se dejó mal asesorar el pobre seguro no sabe usar Instagram ni nada de eso el pobre no sabe usar nada de eso tú sabes análogo el Zafiro dime el 78 antes de Cristo el estativo antes de Cristo como análogo el Zafiro de Nueva York donde nace la tecnología el Zafiro no sabe lo que es Nacho el estativo con más pecho todavía no sí el estativo con más pecho todavía con hi-fi con hi-fi con hi-fi todavía Zafiro te dejaste mal asesorar te dejaste meter al medio por rating de DJ bajo por el rating de DJ bajo DJ bajo tú sabes buscando sobrevivir para que entren en su promoción a 500 pesos DJ bajo están tan baratas las promociones él te dice en una dame dos mil y te da 10 por dos mil entonces Zafiro cuando tú quieras fecha y hora pues un 31 de diciembre un 31 de diciembre no hacemos el doping de drogas y alcohol ay no si el día que él quiera día primero de enero cuando él quiera pero que sea un lugar público no obligado un medio masivo y venirle a la NASA traje de la vaina lunar con lo que maneja la vaina lunar no quiero que se contaminen ni la mía ni la de él atención piqui pintor que nos presta la casa de gritar a piqui pintor por favor la casa de gritar que nos preste piqui pintor la casa de gritar ay hombre Zafirito él acepta yo estoy seguro para ya nosotros saber que tú estás limpio y que yo también estoy limpio y se aclara todo y se aclara por esa vía por el otro lado yo estoy tranquilo y amiguito todo el mundo ya y amigos todo el mundo ya y amigos todo el mundo y vuelvo porque los temas de él los guardo en mi memoria que estaba por borrer el motorcito no 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 ese es de Arami Camilo Arami Camilo es de Arami gracias a Dios si tú escuchas los merengues de Zafiro te enamoras puedes ver el motor como es si un florabaya si si es duro duro número nueve si bueno un abrazo Carlos Manuel y para la próxima para las entrevistas quítatelo lente oye que los ojos es que tú sabes cuando una gente habla la verdad tremendo merenguero diablo excelente merenguero no es lo mismo ya porque imagínate